Fueron horas y horas de intensa búsqueda por lancha y a pie, hasta que ya entrada la noche, policías, voluntarios, personal de protección civil y biólogos de la Universidad del Mar encontraron el cuerpo del niño Nicasio, atacado por un cocodrilo en la costa de Oaxaca. El cadáver fue localizado a un kilómetro de distancia del puente La Noria, en San José Yututaya. Fue ahí donde ocurrió el ataque y donde Nicasio Merino Mejía realizó los primeros trabajos de búsqueda de su hijo de 10 años de edad. Con información de MBM Televisión.